No me siento segura porque cada vez que uno sale tiene que pensar, sacar el celular, por dónde ir, por dónde no ir, sea la hora que sea, uno siempre está con miedo de salir. Yo siento que la inseguridad en Bogotá siempre ha estado igual, no siento que haya aumentado o haya disminuido, siempre hemos estado con el mismo riesgo. De pronto la pandemia, durante la pandemia se aumentó eso, pero no siento que haya subido o bajado, siempre hemos estado en el mismo peligro. Yo siento que no es solamente una percepción, siento que es una realidad al ver tantos videos de seguridad, de tantos robos, tantos surtos, asesinatos. Sí es una realidad, cada día nos damos cuenta que cada vez roban más, cada vez tienen más métodos de robar y cada día son más personas conocidas y hasta nosotros mismos que hemos sido víctimas de toda esta clase de actos delictivos que se están viendo con más... Yo he sido víctima de robo dos veces, robo de celular en menos de un año y pues las dos veces nunca ha pasado nada. No siento que le haga falta mano dura a la alcaldía, pero sí siento que de nada sirve que cojan a todos los ladrones y en los seis meses los están sacando otra vez. Entonces pienso que ya es cuestión de leyes. Quizás se le esté faltando porque si estamos viendo que hay un aumento de actos delictivos es porque sí está faltando un poco más de rigidez. Personalmente siento que la alcaldesa ha sido un poco laxa con el tema de la seguridad. Siento que le ha faltado fortalecer ese don de mando con la policía para que de una u otra forma son ellos los encargados de mantener la seguridad. Entonces creo que le ha faltado como exigirle un poco más a la policía. Y bueno, nos toca también a nosotros los ciudadanos también estar atentos, denunciar y bueno, esperamos que esto en Bogotá mejore. ¡Gracias!